El gusto de compartirles un producto orgánico, un producto de comercio local, un producto también con todas las características que vamos a decirles es un producto de comercio justo y que por su mismo pues es también responsable con nuestra habitación. Quiero aprovechar todo el conocimiento que cada uno de nosotros tiene a compartir, intercambiar, aprender, aprender y a crecer juntos, que es realmente el fin único de esto, es el crecimiento. El crecimiento es un cambio de persona, es un intercambio de otra cosa, que quizás en el inicio suena muy material, pero hay más allá que esto, porque se puede intercambiar conocimientos, saberes, habilidades. Una visión, o si nos puedes expresar, si te agrada un hito o un día, si te agrada un hito o un día, si te agrada un hito o un día, si te agrada un hito o un día. El uso de losigos también es muy extraño que no lo opiniona, o penaliza los consumidores, porque finalmente en un estado libre, uno podría hacer lo que uno hiciera al menos con su cuerpo. Entonces, sin ánimo de polemizar por ahí, porque podríamos entrar en el tema de muchos, todos los que nos estén tocando, o el propio aborto. Son temas que el Estado, en el que el Estado agarra y se rica las francas y decide, aún lo que pasa, aún sus ser más íntimas, las decide. ¿Cómo es la pared que tienen aquí en la zona? Es parecida a esa, pero no es. Es parecida a esa. ¿Vale por esto? Si, ahora esto no valguiera igual. Yo creo que vale más su mano de obra. Vale más. Había muchos señores que hacían billas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pasó con esos señores? Pues que no se fueron por otra parte. Por unas solamente horas, pues me da hasta 150. 50 o 100. Depende también. Hay personas que le dan más. Estamos presentando a la CONAN. Tenemos reunidos productores, empresarios e investigadores por parte de la universidad. Que la inquietud, viene directamente a la universidad, por conservar estos años. Porque ya no hay de quién trabaja. Pero eso no es problema. Bueno, nosotros como pueblo de migración no es ningún problema. Están los abuelitos, están los niños, de tapos becas. Y ellos no se van a ir. Y ellos no se van a ir. No, oigan. Ya no vienen, ¿verdad que no? No, ahora ya no vamos por la tiendita. Vivimos, vivimos. Miren, antes vendíamos estos pesos. Y de estos, comprábamos que viste para el azúcar y la sal y todo. Y ahora tenías pesos, ¿no? Pues que haces nosotros. Por lo que es. Bueno, es que es. El TIF ha creado, hemos creado con el TIF. El TIF. Decidí traerles el caso de la contaminación genética del maíz en la Sierra Norte Oaxaca. Que es realmente cuando se empieza a hablar de este tema de los transgénicos en México. Antes de esto, estaban haciendo de hecho ya inclusive cultivos experimentales. Pero a nadie le llamaba la techo. Porque no habían atentado contra algo que era tan importante para los mexicanos que el maíz. Entonces, les voy a platicar de esta contaminación. Y de ahí se van a desprender muchísimos más temas e inquietudes también. ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé cómo es una tragedia de la中 de la officer pra disminuir el margen de su wear, porque la noche de la personnel sea una noche de Raul, ¿No viste una tragedia de Raul? Sueños de esperanza, sueños de unidad Sueños de la infancia, solidaridad Mirando al mundo al revés